¿Cómo están? El día de hoy vamos a platicar del vitíligo. La gente tiene muchas dudas y preguntas sobre esta enfermedad, pero les voy a platicar qué es lo que nos da color a la piel. La melanina. La melanina es un tinte que producen los melanocitos para el color que tenemos todos en la piel. Y me dicen, ¿es una enfermedad que te mancha? No, es una enfermedad que te desmancha. Los melanocitos dejan de producir este pigmento y entonces te ven como si fueran manchas blancas, pero en realidad no son manchas, sino lo que hace falta es este pigmento. Es una enfermedad que parece que tiene un efecto inmunológico, es decir, algo va y ataca al melanocito para que deje de producir el pigmento. Y entonces se ven los pacientes con esta despigmentación. Son manchas blancas que son generalmente progresivas, comienzan desde antes de los 30 años de edad y van aumentando. Son más comunes en los codos y son más comunes también cuando hay antecedentes familiares. Se pueden saltar alguna generación, pero generalmente se repite esta enfermedad. Se puede asociar a enfermedades de la tiroides, se puede asociar a enfermedades del páncreas como la diabetes mellitus tipo 1, pero más que nada esta enfermedad tiene implicaciones sociales que es importante que hablemos de ellas. Se presta a bullying por falta de conocimiento y por nuestra propia ignorancia. Pero quién mejor que nos diga cómo es vivir con el vitíligo que Alexia Almeida, que es compañera nuestra y ha pasado por esto. Vamos a ver qué nos tiene que decir. Yo soy Alexia Almeida, tengo 30 años. Yo soy originaria de Tampico, Tamaulipas y yo tengo vitíligo. El vitíligo es este padecimiento que no te mata, que no se pega, que no duele, que no arde, que no pica, que únicamente se ve. Pues sucede que las células que dan pigmento a nuestra piel mueren. El sistema inmunológico no puede protegerte de este padecimiento. La mayor afectación que puede tener el vitíligo es emocional. Baja autoestima, pierdes confianza en ti mismo. En alguna ocasión tuve algún problema en el trabajo. Sí hubo una persona que dijo que no estaba de acuerdo en que una persona con vitíligo estuviera en la televisión. Me pidieron que empezara a usar ropa tapada o que buscara algún tipo de pintura para mis manchitas. Y yo no estuve de acuerdo. Entonces la opción era o dejo este trabajo y busco en donde sí me den oportunidades. O lucho por demostrarle a estas personas, específicamente a esa persona que no le pareció, que esto no es un impedimento para estar aquí. Desde que yo estoy en televisión y desde que empecé con el vitíligo, ha habido mucha gente que se ha puesto en contacto conmigo. Así que yo le demostré a todas estas personas que esta gente que se ponía en contacto conmigo, que me decía que gracias al valor que yo tengo de estar frente a una cámara todos los días, ellos se han sentido motivados a ponerse una blusa sin mangas, a ponerse unos shorts cortos, a usar zapatos abiertos, a no maquillarse completamente la cara para taparse sus manchas, a tener una pareja, a no suicidarse. Porque no están felices, porque creen que no van a encontrar la felicidad y que siempre van a ser personas señaladas por tener vitíligo. No es así. Yo decido que sí se puede y que sí me veo diferente, pero me veo especial. Me queda clarísimo que eres especial, Alexia Almeida. Gracias por compartir tu testimonio. De verdad, gracias por venirte. Tengo que confesar algo. Dímelo. Ayer, cuando supe que venías, me metí a estoquearte. Y vi una entrevista que le diste al doctor César Lozano. Y se me caía la baba de la actitud que tenías ante este doctor y cómo hablabas de tu padecimiento. Porque decías que no lo vivías como una enfermedad, que lo vivías como un padecimiento. Quiero que nos platiques. Ahorita después hablamos de qué es el vitíligo y tu doctor, perdóname. ¿Cuándo comienzas con esto y cómo lo viviste? ¿Cómo viviste tu proceso de aceptación? Cuéntanos. Gracias, primero, gracias por este espacio. Porque de verdad, yo que he estado en contacto con tantas personas que también padecen vitíligo, este espacio para darle la importancia a este tema, para ellos es tan importante, para mí es tan importante. Así que les agradezco muchísimo que me inviten el día de hoy, que me hagan parte de su familia. Y déjenme decirles que ha sido una experiencia de vida distinta, difícil, sí. Cuando yo tenía como 21 años, me noté como estas manchitas aquí, así como igualitas. Y decía, órale, ¿qué es esto? Entonces, mira, aquí pueden ver. Estas son lo que vienen siendo las más nuevas. Oye, pero perdón, ahorita que dices igualitas, o sea, si empieza a padecer esta onda de la mancha, ¿sale igual la misma manchita acá? ¿No a fuerzas asesimátricas? No, no generalmente. Bueno, son diferentes tipos. Hay a quien le puede, hay a quien le sale una a otra, se juntan, se hace una grande, hay a quien le sale una de un lado y le sale la misma del otro. O sea, depende, son los vitíligos. El vitíligo es muy diferente en cada persona, puede ser. En mi caso, así fue, ¿no? Comenzaron dos manchitas iguales y yo dije, bueno, pues, ¿qué está pasando? Este vitíligo también es cuestión genética, puede ser cuestión genética. Casi siempre es familiar. Exactamente. ¿Tú tienes a alguien más en tu familia? Correcto. Mi papá tiene vitíligo, mi hermana mayor tiene vitíligo y cuando yo vi mis dos manchitas dije, oh my God, ya tengo vitíligo yo también. Perdón, interrupción. Dicen por ahí que también es un tema de estrés o nerviosismo. Te voy a decir por qué dicen eso. A ver. Porque como tiene que ver con el sistema inmunológico, el estrés te aplasta el sistema inmunológico y tú me vas a corregir. La gente que tiene vitíligo de repente te pasa por etapas que se exacerba, empiezan a salir más y luego se detiene un rato y luego vuelve a salir más. Y lo que sucede, vean estas dos botellas. Hace cuenta que esta es tu piel normal y le empiezas a quitar el pigmento. Entonces va siendo más blanca en diferentes áreas hasta que va quedando como este vaso de leche de este lado. Entonces lo que sucede con el vitíligo es hay anticuerpos que atacan al melanocito, lo matan y dejas de producir pigmento. Exacto. Pero lo hiciste, yo creo que qué padre que estés aquí y lo platiques porque es algo normal. La gente dice, se pega, no se pega nada. Miren, miren, mi pica, ni nada. No pasa absolutamente tan entregado. A ver, mira, qué lindo. ¿Su tono de tu piel es el más oscuro? ¿Dónde tienes? Sí, este color como amarillito es mi tono original. Y se va quitando el pigmento. ¿Cuál amarillito? Este color. ¿Cómo fue para ti saber y darte cuenta que si tu papá ya lo tenía, obviamente era un padecimiento que tú sabías que existía y estabas familiarizada con esto? Cuando te das cuenta que tú también lo tienes, ¿cuáles fueron tus sentimientos? Eso, eso es súper importante porque cuando yo veo que... Yo estoy acostumbrada toda la vida a ver el vitíligo porque yo desde que nací mi papá tiene vitíligo. Me tocó el vitíligo de mi hermana también. ¿Tenías algún juicio cuando vayas a tu hermana y a tu papá? Por supuesto que no. Para mí era lo más normal. He vivido con esto toda la vida. A la hora que me lo detectan, ahí ya te cambia el chip un poquito porque pues dices, ah, ya me tocó a mí. Entonces sí fue difícil, sí fue como estas etapas por las que pasas. La primera negación, fui con una doctora que hubiera querido que me diera un diagnóstico un poquito más light, que lo hubiera hecho de una forma más... ¿Cómo te lo dijo? ¡Ay, tienes vitíligo! ¿What? Espérame, o sea... Pero ¿sabes qué? Existe justo este espacio ahorita en la tele para que la gente sepa lo que es y no lo veamos como algo horrible. Claro. Porque aparte normalmente se empieza en edades tempranas. Empieza desde los 20 años. Pero eso, ¿se le puede desarrollar a un niño? Sí, claro. Es generalmente en la adolescencia que se empieza a desarrollar y puede seguir. Después de los 40 es muy raro que te vaya a dar vitíligo. Pero una cosa muy importante es quién lo manejan los dermatólogos y hay diferentes tratamientos, aunque no es una enfermedad peligrosa y la verdad que no pasa nada. ¿Tú has oído hablar de Winnie Harlow? Es una súper... Por supuesto. ¿Por qué no lo podemos ver como una característica en vez de como un padecimiento? Te voy a decir. Es como de, oye, qué padres ojos azules tienes, oye, qué padre tu tonalidad de piel que cambia, oye, qué distinta, oye, Carlos, qué padre tu barba blanca que te está saliendo acá. Claro. Como en los peces en el mar. No, te lo juro que siempre tengo esa comparación con el mar, ¿sabes? O sea, todos los peces en el mar son diferentes. Ninguno se voltea a ver como haciendo distinciones. Claro. Es un rollo de nuestros hijos humanos y de la mente. Es poco común. Pero es algo que, si bien no es normal porque sí es un padecimiento de la piel, porque existe un factor que está destruyendo los melanocitos, no pasa absolutamente nada y hay que romper el estigma social. Pero el tema es que tú cómo lo vivas, por ejemplo. Ahorita hablabas que hay tratamientos, sin embargo, tú decides dejar los tratamientos. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Yo comencé cuando ya me dijeron, no, pues tienes vitíligo, que te digo que me lo dijeron así como si fuera, ay, vas a una fiesta mañana. Pues no es lo mismo, ¿verdad? Entonces sabes que vienen una serie de cambios y para mí fue muy difícil aceptarlo y para mí era no, quiero ir con otra dermatóloga, ella está mal, ella no me está ayudando, ella no sabe, o sea, te pones así como en un plan. ¿Cómo qué cambios, perdón? Pues cambios, me refiero a que tu piel va a cambiar, tu físico va a cambiar, estéticamente vas a ser diferente. La autoestima, o sea, de pronto decir, ¿qué onda me veo diferente a los demás? ¿De dónde te agarraste para mantener esa autoestima? Me fascina que no escondas, que traigas la banda, que usas, me fascina. Así debe de ser. Claro que así debe ser, pero no cualquiera tiene ese arraigo, esa seguridad y ese centro que tienes tú. ¿Cómo lo formas? Fíjate que, pues hay de dos, ¿no? O dejas que se muera todo y te vas para abajo y te encierras en tu... O te climatas o te consumas. O sales adelante y la verdad es que siempre he sido una persona súper positiva. El apoyo de la familia es súper importante. Mi familia, desde el primer momento, ha sido, ¿qué quieres hacer? Hacemos un tratamiento, ¿cómo te sientes? El trabajo, también mi trabajo me apoyaron muchísimo. Yo ya estaba en televisión cuando empecé con el vitíligo y tuve mucho miedo de que me dijeran, oye, ay, no es que te ves rara, o sea, ¿cómo te vamos a tener en la tele? Y sí me pasó en alguna ocasión, hace algunos años, que sí hubo una persona que fue de, oye, mándale decir, porque no tuvo el valor Aprovecha para decir el nombre. Ahorita somos libres. No, imagínate. No me la he llegado. Imagínate. Pero sí fue de, oye, dile a que, o le ponen un uniforme de traje sastre con pantalón, o la pintan, o, espérame, no, si yo ya había comenzado con una idea de hacer como una campaña, porque a través de la televisión y de mucha gente que me ha seguido, que me empezaron a escribir, ¿cómo le haces para salir en la tele? No te da pena, yo no puedo salir de mi casa. Y hay un hashtag, hay un hashtag, ¿cuál es? A raíz de eso nace el hashtag Yo Tengo Vitíligo, en el que quiero que todas estas personas que también padecen vitíligo sean parte de, en donde hago como un foro así enorme a través de redes sociales, a través del medio que quieran. Exacto, a crear una comunidad en donde podamos compartir nuestra experiencia y en donde podamos compartirle también a los demás, a los ignorantes, y discúlpenme, pero es la verdad. Hay una ignorancia impresionante con respecto al vitíligo. Yo quiero decir algunas cosas bien importantes, sobre todo si tienes vitíligo, tienes que tener cuidado de algunas cosas específicas. La melanina nos protege contra los rayos solares, cada vez está más dañada la capa de ozono, entonces todos nos tenemos que cuidar, lo hemos dicho muchísimas veces. La gente que tiene vitíligo tiene que cuidarse muchísimo más porque son más susceptibles a cáncer por daño solar. Otra cosa, es una enfermedad que es muy susceptible para la charlatanería. No se dejen que les vean la cara. Vayan con dermatólogos que estén certificados. ¿Qué tratamientos existen? Hay tratamientos con luz, pero no nada más es cualquier uno, me puedo poner aquí con esta luz. Es una luz específica. Claro. No son camas de bronceado, no les vayan a ver la cara con esto. Imposible. Muchas veces te tienen que dar un medicamento antes que se llaman soralenos para que tu piel reaccione a esta luz. Se pueden hacer trasplantes de piel de, por ejemplo, de las pompas, de los glúteos, hacia las zonas afectadas. O cuando va creciendo mucho el vitíligo, te pueden despigmentar para que quedes de un color. ¿Qué fue lo que pasó con Michael Jackson? ¿Qué fue lo que pasó con Michael Jackson? Quedas muy blanco, sin nada de melanina. Me refiero, después de que ya quedaste de su cuenta muy blanco, ya no puedes volver a tener una manchita, ya no regresa otro color. No, porque es que no, ese es uno de los mitos, no son manchas, no son manchas, son ausencia de corona, entonces no es una mancha. No está manchado, está desmanchado, por así decirlo. te falta melanina, puede volver a surgir otra vez con melanina. Es rarísimo que una aparición no regresa. Oye, Pepe, las personas, ay, se me fue, que son blancos, 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 que tienen albinos. Albinos, ellos tienen una falta total de pigmento y ellos tienen mucho rayo, pero inclusive hasta en los ojos. Ellos tienen mayor susceptibilidad igualmente a quemaduras heridas y a cáncer de piel, pero ¿sabes qué? Como tú dices, aceptémoslo, yo creo que hasta sexy es, ¿no creen? Pero es que es cuestión mental, es de cómo vemos algo. Si fuera cool, si lo ponemos como que es la moda y eres... Todo es mercadotecnia. Exacto. O sea, es yo quiero, ¿por qué queremos los ojos azules? Es poco común en México, en Europa es muy común, entonces, es que es güerito, de ojos azules y todos somos seres humanos idénticos, sentimos igual, nada más son modas y son mercadotecnias. Oye, estas personas que están como llenas de tatuajes así en todo el cuerpo y todo igual, o sea, tienen su piel diferente ya porque también la tienen de muchos colores, igual que uno. Y cada vez se usa más, ¿no? En un principio era así de que en una calle veías a un tatuado con todo respeto, Carlitos, ¿no? Y decías, híjole, y ahorita ya todas las personas se hacen tatuajes y es de lo más cool del mundo. ¿Podrías tatuarte? Sí, claro, lo que sí quiero mencionar así que es súper importante es el apoyo psicológico, esta enfermedad, la mayor afectación que tiene, o mejor dicho, este padecimiento como yo lo digo, la mayor afectación es acá y es acá, en el corazón. tú tienes tu autoestima segura, si tienes vitíligo y nos estás viendo, qué cool. ¿Qué cool eres? No pasa absolutamente nada. ¿De verdad? Va a pasar absolutamente nada. Iba a decir, ¿qué cool eres? ¿Qué cool eres? Vamos a poner todo soy en este hashtag yo tengo vitíligo, me parece. Y es cool. Y es cool. Y es cool. Claro, y soy muy cool. Exacto. Es verdad, y no pasa nada y de verdad, mucha gente que me ha escrito que me decía, oye, qué pena, yo soy súper ignorante, pero cuando veo gente con vitíligo en la calle me da pena y a veces no los quiero saludar de beso porque tengo miedo que me pase y que si me pica y que si se me pega y que a ver, nada de esto es real, la mayor afectación, lo repito, está en las emociones. Hay que cuidarlo muchísimo, hay que ir con un psicólogo, hay que atendernos y sobre todo el apoyo de la familia. Familia, no escondan a sus niños chiquitos que tienen vitíligo, no les hagan sentir que están mal, que se ven raros, que no está bien, que los van a discriminar. Apóyenlos, es lo que más se necesita. Y si lo tienes, cuídate por favor, cuídate de verdad con los medicamentos que te dan para aumentar la sensibilidad a la luz. Tengo un amigo David que seguro me estás viendo si no te lo voy a poner al rato, es cuídate del sol porque si están más susceptibles a tener cáncer de piel. Oigan mil gracias. Gracias. ¿Ya me voy? Qué rápido. Esta es tu casa, te puedes traer el tiempo que quieras. yo les agradezco de verdad de todo corazón que me hayan dado este espacio, no saben lo importante que es para tanta gente que me escribe todos los días y no les miento, hay gente que me ha escrito que me dice Alexia yo me he querido suicidar por el vitíligo. No es así, disfrútenlo, vívanlo, acuérdense que en tiempos de crisis son, los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades y ustedes creen que esto es una crisis, busquen la oportunidad, con la oportunidad de ser embajadores del vitíligo y demostrarle a todos los demás que somos iguales todos. ¡Bravo! ¡Yo tengo el vitíligo! ¡Yo llevo la oportunidad! ¡Ay no, yo llevo! ¡Gracias! ¡Pero es cool! ¡Soy cool! Muchas gracias. ¡Besos a todos y mucho ánimo! ¡Vamos con Maurici, con Roberto! ¿Con quién están? ¡Sale el sol! Lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.